Sí, eso es para que el presidente sepa que en esta caña la gente están pidiendo ayuda, están pidiendo ayuda para que lo ayuden, que las casas se están entundando de agua. Estamos pidiendo ayuda que nos estamos jugando, esto es una cosa inmensa y no tenemos que irnos ayuden. Venga para acá, al cancillo de nosotros, nos van a dejar jugar. Pero venga acá, quiero que le pague al cívico este pedacito, caramba. La nueva barquita, la Javilla. Aquí en la piedra, la caña de la piedra de la Javilla. ¡Venga! ¡Venga bien, venga bien! ¡Venle para allá! ¡No estamos jugando! ¡Venganle al cívico nosotros! ¿Qué es lo que pasa?